Buenos días a todos. Lo primero de todo, pues nada, mis mejores deseos para vosotros, que tengáis muy buena salud, también vuestras familias y ánimo con el confinamiento. Metiéndonos en harina, lo que hoy he venido a presentaros es el trabajo que estamos haciendo desde Sene Solutions con Time Sensitive Networking y orientado a la industria 4.0. Para los que no nos conozcáis, Sene Solutions es una empresa con base en Granada. Llevamos ya bastante tiempo trabajando. Somos líderes de la tecnología WebRabbit, que permite obtener sincronización de muy alta precisión por debajo del nanosegundo y que nos ha permitido introducirnos tanto en industria de la ciencia como en aplicaciones comerciales. Estamos hablando de aerospacio y aviónica, radar, seguridad, ciberseguridad, defensa y fintech. Son entornos que muchos de ellos están directamente vinculados con la industria 4.0. Otros tienen aplicaciones que son… Tienen demandas que requieren de muchas de las cualidades que ofrece este paradigma. Y esto nos ha permitido orientarnos a este campo mejor, gracias a este expertise. Estamos en… Aparte de trabajar en España y en Europa, estamos trabajando en Estados Unidos, en Japón, también en Suecia. Y, bueno, como he comentado, estamos también en infraestructuras científicas grandes desde el año 2016. Centrándonos en PSN, creo que si habéis estado leyendo sobre industria 4.0 es un tema bastante candente. Surge sobre todo desde el sector de la automoción, donde el tema este de los vehículos autónomos, donde los vehículos tienen una demanda creciente de multimedia y a la vez, pues tienen una sensualización importante y necesitan un control inteligente para ser precisamente autónomos y coordinar toda la gran cantidad de sensualización y de información. Todo eso con criterios de muy baja latencia. Por tanto, ¿por qué TSN es una cronología clave en la industria 4.0? Porque es adaptable, permite la cordona de emergencia entre sistemas, y estamos hablando no solo de aplicaciones, sino entre equipos, y a la vez es apta para entornos críticos e industriales, proporcionando fiabilidad y baja latencia. PSC Networking es un estándar del IECubo. Esto es importante recalcarlo, no es un añadido. Está dentro del core de lo que es Ethernet. Funciona tanto sobre cobre, fibra, a diferentes velocidades. No es una tecnología propietaria de un único fabricante. Eso podemos interactuar con diferentes proveedores. Es transparente al usuario totalmente, pero permite manejar múltiples niveles de criticidad, aislando lo que son los tráficos críticos de los no críticos, de síncrono y redundante. Y es una red para todo. Permite que las redes que tenemos actualmente de tráfico crítico de los buses de campo y las redes de PS4 se puedan integrar en una única infraestructura, con los ahorros de coste y de mantenimiento que conlleva. En una palabra, permite integrar los planos de control y monitorización en un único carro. La aplicabilidad que hemos encontrado a nuestra aplicación se centra ahora mismo en tres campos. Primero, en infraestructuras críticas, donde estamos integrando exitosamente la videovigilancia y el Smart Grid en subestaciones eléctricas, todo de manera distribuida y controlado centralizadamente. Para ello, lo estamos haciendo en el marco de proyectos europeos y de colaboración con el Grupo Cuerva. También estamos aplicando Time Sensitive Networking en el campo de la industria de la ciencia, en grandes infraestructuras como son el ITER o el ISMIF. Estas infraestructuras tienen la problemática típica de una industria 4.0. Tienes un plano de control con interacción con el usuario, también control automatizado. Tienes un plano donde tienes que procurar la protección de la máquina y del operario y también la monitorización. Y en tercer lugar, hemos implementado satisfactoriamente el estándar TSN en el ámbito de aviónica, en el proyecto MIRA-1. El proyecto MIRA-1, no sé si habéis oído de él, es un micro lanzador que pretende despegar desde el Arenosillo, en la provincia de Huelva. Y es un proyecto liderado por la empresa de PLD Space y cofinanciado por la Agencia Espacial Europea. Nosotros somos una subcontrata del partner de aviónica, que es GMV. Este partner nos propuso una solución que debía de ser GeoHabit Ethernet, que es soportar redundancia, aviónica distribuida, monitorización, video streaming y además proveerles de una plataforma electrónica para el espacio. Y además debería de ser de bajo coste. Todo esto para el proyecto MIRA-1. Como podéis ver, tenemos una topología basada en varios anillos, donde tenemos que soportar redundancia para los tráficos de control de vuelo. Y a la vez, ahí llevaremos a cabo el video streaming, la monitorización, control de diferentes niveles. Y para eso desarrollamos la solución GTEN. GTEN está orientado para aviónica. Está basada en tecnología FPGA, lo que nos permite un tiempo de conmutación muy bajo. La FPGA dispone de un procesador ARMD9, donde tenemos un sistema operativo de tiempo real típico de las aplicaciones de espacio. En él hemos implementado los diferentes drivers de red, típicos para TSN, la sincronización, para que el sistema operativo de tiempo real esté perfectamente orquestado con la red. Se trata de una… Este cliente nos pidió que la implementación fuese tremendamente ligera. Así, esto nos ha permitido el 40% de los recursos y prácticamente todo el tiempo de CPU esté disponible para la aplicación, a la vez que proveemos la convergencia de los tráficos, tráfico determinista, sincronización, tiempo real. Los estándares que hemos implementado son los relativos a la sincronización, el traffic shaping y la planificación de los tráficos, que nos permite un determinismo estricto, y la redundancia. Esta solución es en principio configurable, puede ser escalable hasta N puertos en función de los requisitos y de los recursos disponibles. Eso puede soportar hasta las ocho prioridades que permite el estándar. Y además, pues hemos incorporado la capacidad de frame preemption, lo cual es vital para mantener el determinismo, por ejemplo, en video streaming. ¿Te queda medio minutito? Vale, perfecto. Voy terminando. Gracias. Aquí os he mostrado algunos resultados que, bueno, llevamos a cabo en la sede de la ESA, en Pesos Bajos, en el STEC. El determinismo, la sincronización que conseguimos en este deployment está en el rango de las decenas de nanosegundos, que es el estado del arte del protocolo de sincronización de TSN, y el determinismo, que está extremo a extremo, que está en torno a los 24 microsegundos. El factor clave es su poca, su escasa variabilidad, lo que permite, pues bueno, el control determinista. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Fantástica presentación, viviendo el chat. Se nos ha escapado algún micro por ahí. ¿Preguntas para Luis? ¿Preguntas en el chat para Luis Medina? No tenemos ninguna. Bueno. Esperamos a ver. Bueno, de todas formas, incluye también en el chat tu email. Sí, nada. Solo comentar que nuestros pasos futuros se orientan a intentar integrar con otros partners el digital twinning, intentar hacer que nuestra solución sea versátil, orientada al cliente, mediante la adopción de estrategias de software, define networking, y bueno, integrar también nuestra tecnología de muy alta precisión, es un nanosegundo. Por ejemplo, para Tangibabit, Ethernet, y para aplicaciones que retiran un tiempo real muy muy estricto, como es el caso del ITER y del ISMIC, de High Energy Physics. Ya está. Perfecto, Luis. Sin duda, súper interesante la aplicación, todo lo que desarrolláis, y a veces incluso desconocido. O sea que, gracias por la presentación. Gracias. 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 Gracias.